No, se vaya! Oh que buena! No, 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 gachi que se me hicieron la wey Oh 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 No, 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 no. ¡Qué mierda! ¡Hilos! ¡Oh! ¡Buena, Snake! ¡No! ¡Cómo le meta el día de uno! ¡Meryl, no, no! ¡Aquí va! ¡Johnny! ¡Meryl! ¡Oh! 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 Screamantis Oh Rupert de psicomantis Pero tengo que cambiar el patrón No, no puedo No No Y esa música No No Por que no puedo controlar aquí No 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 Mierda, no sé qué hacer Cochito mal, me va a ser el control Ay Bueno Dejamos la guía hasta acá Pongo pausa Ok, y seguimos con la guía ¿Qué me dijeron a mí? Dímelo Prenda la muñeca Pもの Lo Para Vamos, vamos, vamos Amigos Perfecto ¡Suscríbete! 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 no me voy que me quedan dos balas del franco no jeringuilla 1 shot 1 kill 1 shot 1 kill no puedo calcular por la mierda no se como le di al muñeco pero se le di increíble es The Sorrow de Metal Gear 3 y Psycho Mantis Metal Gear 3 eso es peligroso BALA 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 balas bala 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 cbc C, 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 C No, Medin Don't go There all Euh C, 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 C . Mantis está deslizando el ampulado. Sin él, no puede controlar su pecado. perfecto de que tienes crimen manti en las maneras de un ambiente tan maléfico que hasta profana la alma de los muertos prepara con suelta suelta los fantasmas con r1 tras regresar el impacto directo cuando según es un arma y 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